Esta es nuestra semana número 2 del día miércoles de nuestro estudio No Más Vergüenza. Nuestra lectura estará en Jueces capítulo 6, los versos del 11 hasta el 18. Y en 2 Corintios capítulo 10, los versos del 3 al 5, también estaremos en Filipenses 1 capítulo 20. Nuestro devocional estará en el libro de Jueces capítulo 6, el verso 12 y en Filipenses 1 capítulo 20. Y si tú ya tienes lista tus citas, levanta esa mano y di, ¡Listo! Y dice así. Sí, 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 Jehová está con nosotros. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? No nos acoge Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ¡Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas! ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ¡Oh, Señor mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Meneses y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ¡Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre! Y él respondió, ¡Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo! Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él le respondió, ¡Yo esperaré hasta que vuelvas! En el libro de Corintios dice, ¡Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne! Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y en el libro de Filipenses dice, ¡Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada serés avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo, en mi cuerpo o por vida o por muerte! ¡Amén! Bueno, águilas, palabras claves del día de hoy es el ángel de Jehová, apareció, anhelo, esperanza, confianza. Jehová está con nosotros, varones esforzados y valientes, avergonzaos, magnificado Cristo, nuestro cuerpo por vida o por muerte. Hay unas palabras que son claves, que es la disciplina y el ejemplo. Bueno, recordemos que en el libro de jueces se escribió, en el momento después de que el pueblo de Israel ya había asentado en la tierra prometida, y ya habían repartido la tierra a todas las tribus, y Josué ya había muerto, y entonces vemos que ellos empiezan a vivir y que Dios les pidió que ellos sacaran a la gente que vivía ahí y que tomaran posición de toda la tierra, pero ellos simplemente se pusieron en la tierra y allá habitaron y no hicieron lo que tenían que hacer y se dejaron contaminar con las cosas que los otros hacían. Y vemos aquí que habla que Dios, entonces al ver cómo se portaban los hijos de Israel, habla de que vio que hacían lo malo frente a sus ojos y entonces los entregó al pueblo de Madniani, perdón, a los Madianitas. Los entregó en sus manos por siete años y esto es porque ellos se habían olvidado de muchas cosas que como pueblo de Israel tenían que hacer. Y ellos fueron acechados por este tiempo y por otras tribus además de los Madianitas y les desbarataban todas sus cosechas y les destruían todo lo que ellos podían, con lo que se podían alimentar y ellos lo hacían porque querían eso para el pueblo de Israel. Porque esa es la razón, porque ellos destruían las cosas. Pero vemos también que ellos clamaron a Dios y Dios los escuchó y mandó a un ángel a visitar a Gedeón. Y vemos que Gedeón estaba apurado tratando de limpiar el trigo con su papá y para esconderlos de los Madianitas. Y el ángel se le apareció y le dijo que Jehová estaba con él y que... dice Jehová está contigo varón valiente y esforzado. Más bien dice esforzado y valiente. Y esto es importante porque le dice Jehová está contigo. No le dijo estuvo o no le dijo estará. Le dice está contigo. Y entonces quiere decir que ahí estaba que toda la fuerza y toda la valentía que Gedeón tenía venía provenía de Dios. Y entonces también nos habla de que le dice que tiene que ir a enfrentar a los Madianitas. Esta era la respuesta. Ellos clamaron a Dios para que los ayudara con los Madianitas. y esta era la respuesta a su clamor. Y Gedeón fue escogido y recordemos que Dios ve los corazones y vio el corazón de Gedeón y por eso lo debió de haber escogido. Y vemos que le dice que vaya que él iba a ser su fuerza y que él iba a ir con él a esa batalla que él sería el que salvaría a Israel de los Madianitas. Pero también vemos que se descalifica Gedeón y le dice bueno es que yo soy de la tribu este de la tribu más pequeña soy el más pequeño de mi familia como haciendo o sea tal vez así se sentía él pero Dios no lo veía así primero porque Dios estaba con él y lo estaba fortaleciendo. no importaba que él se viera así Dios lo veía diferente y segundo él iba a ser él iba a estar ahí con él entonces no importaba lo demás no importaba no tenía caso Dios iba a ganar esa batalla porque iba con él y ya se lo había dicho y vemos que bueno él termina aceptando ir a esto pero también le dice que que este que sólo necesitaba que él se lo confirmara y así fue en el libro de Corintios vemos que nos habla nos exhorta a andar en el espíritu y esto es importante porque nos habla de nuestro caminar nosotros no debemos de andar conforme a la carne como anda la mayoría de la gente en el mundo debemos de andar conforme al espíritu y nos habla también de las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Cristo y esto es importante porque esas armas las aprendemos todos los días aquí cuando venimos a estudiar la palabra aprendemos a usar la palabra aprendemos a calzar la palabra aprendemos a usar de escudo esa palabra o de o prácticamente somos instruidos a través de la palabra para usar esas armas de nuestra milicia y entonces cada vez que vengamos aquí Dios nos va a instruir y nosotros vamos a crecer en el espíritu para poder enfrentar esas batallas que tengamos siempre todos los días y vamos a saber cómo enfrentarlas porque vamos a vivir y vamos a caminar conforme al espíritu y bueno en el libro de Filipenses nos habla de los anhelos que debemos de tener y este anhelo debe de ser en el Señor debemos de caminar y tener este anhelo de caminar con él de depositar toda nuestra confianza en él no hay nada que se escape de sus ojos él todo lo sabe y si nosotros tenemos esta confianza en él y venimos a él y le pedimos que nos que nos guíe él lo va a hacer y siempre vamos a tener estas buenas logros porque él va a ir ahí con nosotros eso no lo debemos olvidar águilas la reflexión de todo esto es de que somos somos instruidos a través de de la palabra para poder caminar en el espíritu la palabra nos dicen en este mismo libro de Efesios que hay unas almas de la milicia y nosotros tenemos que aprender a usarlas también la palabra nos está diciendo que debemos de confiar en él vivir para él y que todo lo que hagamos sea para su gloria y honra y si nos él nos viene y nos pide que vayamos a algún lado para para este para hacer algo no debemos dudar ni sentirnos con esa vergüenza de que nosotros no podemos hacerlo porque Dios nos está capacitando para hacerlos y tenemos que tener esta confianza así que amiguitos arriba arriba su corazón con Dios recuerden que él es el que lo va a fortalecer él es el que te va a a vestir de todo lo que necesitas así que entreguemos ese corazoncito y caminemos por fe vayamos a nuestro devocional de ADG no águilas cuando pensamos en alguien valiente pensamos en un superhéroe en un superhéroe o en una persona muy alta musculosa y con mucha fuerza sin embargo cada uno se sentía así por el contrario él se miraba a sí mismo como alguien insignificante sin valor de una familia que no tenía gran renombre sino un simple trabajador la verdad es que en Cristo somos fuertes Dios toma nuestras debilidades y las transforma en fortalezas cuando rendimos nuestra vida a él porque él siempre está con nosotros quizás cuando tenemos a Jesús en el corazón no nos volvemos más altos o más musculosos sino que crece la confianza y la fe de que él es fuerte y que ya no estamos solos nos fortalecemos cada día cuando leemos su palabra cuando hablamos con él y cuando le obedecemos como una plantita cuando es una semilla y se alimenta del sol del agua o de los nutrientes de la tierra al principio quizás se vea débil pero poco a poco verás como crece y se fortalece hasta convertirse en una hermosa planta así somos nosotros poco a poco en el Señor nos fortalecemos cada día más bueno amiguitos la actividad del día de hoy es algo que quizás tal vez tú ya lo hayas realizado en los salones de la escuela pero estaremos haciendo necesitaremos un vasito un poquito de algodón y tal vez también necesitaremos algunas semillitas si tal vez tú no tengas algunas semillitas quizás tengas un tomatito y le puedes decir a tu mamá que te ayude para separar las semillas de ese tomatito o quizás tengas un par de frijolitos y puedes tomarlos como si fueran semillas verás vamos a poner en el vaso el algodón vamos a mojar bien este algodón y las semillitas van a estar adentro y las vas a tener que estar cuidando y la vas a poner en la en la ventana donde le da la luz del sol y vas a tener que y estarla vigilando para ver que le hace falta y verás cómo va a empezar a crecer tu hermosa plantita y esto es maravilloso porque esto nos va a demostrar que así así es la palabra esas semillas que vas poniendo dentro de ti y que todos los días vas regando va creciendo y va creciendo dentro de ti y te vas fortaleciendo bueno amiguitos es tiempo de orar cerrar tus ojitos amado padre eterno gracias por tu palabra el día de hoy gracias porque nos enseñas que importante es venir a ti que importante es reconocer cuánto te necesitamos que importante es venir y confesártelo para que nos fortalezcas para que nos ayudes gracias por permitir que sigamos creciendo en ti y en tu palabra ayudamos para que nosotros hagamos de esto una disciplina y estar todos los días aquí recibiendo de tu palabra como ese alimento que recibimos todos los días para nuestro cuerpo físico así recibir tu palabra para nuestro espíritu y que pueda crecer tanto y ser fortalecida como esos árboles a las orillas de los ríos que pueden pasar tempestades pero siguen ahí porque están firmes ayúdanos a crecer así te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado Jesucristo amén amén gracias amiguitos Dios los bendiga se portan bien obedecen a los adultos en casa y no se les olvide dejar aquí abajito sus estudios sus sus trabajos el día de hoy y nos vemos mañana comen rico Dios los bendiga bye